¡Hola chicos y chicas! Hoy voy a traer un vídeo que me hace mucha ilusión Colección actualizada de todas mis colonias Como veis, a mí las colonias es algo que me encanta Tengo que decir que obviamente no soy ninguna profesional Simplemente me gusta y punto Os voy a explicar todas las colonias que tengo Qué notas tienen, a qué huelen exactamente Y si son de estas baratitas Qué colonia es la que imita Así que vamos a empezar con Cassandra Rose Rouge Esta colonia, según internet Porque realmente yo he sacado de cómo huelen de internet No es que haga así y diga Peonia, granada, fresa, no sé qué Ojalá algún día sea tan experta Me costó 3 euros Es de una casa que se llama Genarces Que es... me encanta Lo descubrí como hace dos años Y son colonias que para mí son buenísimas Todas imitan a una más cara Son súper baratas y a mí me encantan Te lo juro, apunte Nada de esto es una colaboración Todo me lo he comprado yo ¿Cuánto dinero me he gastado aquí? No lo sé, ni quiero saberlo ¿Vale? Según internet huele a jazmín, a vainilla, a rosa A mí esto no me huele a vainilla A mí me huele más como a rosa A vaya silvestre Sí, creo que a mí me olería eso Sí que es verdad que la primera vez que la olí dije No me gusta Me olía como demasiado a flores Y a mí las colonias que huelen demasiado a flores No, tienen que tener un punto dulce Un poco gourmand Porque si no, es que no me gustan Me ha gustado finalmente Y me la pongo así como... Como tampoco dura muchísimo Me pongo unos cuantos Y según internet Esta huele a una colonia que se llama A la ghost mason francis Eh... Jurg... Jan No sé cuál es Siguiente Esta colonia me la regaló Pablo Es la de Lolita Lempica Pero Lolita Land se llama Bueno, primero de todo Tiene como un... Un ciervo por aquí Es preciosísima ¿Qué pasa con esta colonia? Pablo, si estás viendo esto Quítalo Esta colonia cuando la olí me pareció increíble O sea, es que si os leo todos los olores que tiene esta colonia Creo que es la colonia que he visto con más ingredientes del mundo Bellini, mandarina, naranja, pimienta, limón, lima, durazno, ciruela, jazmín, bainí Bueno, es que tiene un montón Un montón Huele increíble Sí Pero... Es que me empalaga, tío Obviamente me la sigo poniendo y me parece increíble Pero... Pero me empalaga un poco Y de esta no conozco ninguna imitación También es verdad que esta colonia muy barata no es Creo que a Pablo le costó 20 y algo Y ahora ha subido de precio Entonces, bueno, si os gustan las colonias Ups Gourmand Y dulces Victoria's Secret Sparkling Citrus Lemon Escape Esta también me la regaló Pablo, ¿vale? Y esta... Es ultra dulce también Pero sí que es verdad que es Mira, a mí me huele como si fuera como una crema de limón ¿Vale? Es que no me sale la palabra Entonces, ¿qué lleva esta colonia? Ingredientes Limón, azúcar y coco Eso es lo que pone 12, algo así Que para ser de Victoria's Secret, pues no es muy cara Me dura bastante Me recuerda muchísimo a verano Esta colonia para mí sería como bastante de verano Y he visto que se parece muchísimo a una que se llama Dona Cara New York La Sweet Delicious Creamy Mer... ¡Ah! Esto es lo que quería Merengue de limón, vale Creamy Merengue Merengue No sé cómo se dice esto Siguiente Wipure de Genarces Vale, esta colonia la compré a ciegas Entonces, esta tiene coco, ciruela, glan, glan Que a mí es una nota que me encanta Cedro, vainilla, almizcle Igualmente, pese a que tiene todos los ingredientes Es que a mí me encantan Yo lo vi y dije ¡Ah! Pero tampoco me parece increíble Me costó 8 euros, vale Dura bastante Todo bien Pero en mi cabeza era de pico, vale Y en la realidad no lo ha sido tanto Sí que es épico, pero no tanto Dicen que se parece a Alien Aquella dorada Pero a mí no se me parece No sé, pero bueno Vale, esta es la siguiente Y esta para mí es uno de esos fails Que... Bueno, pues nada Me los compro por internet Pensando... Me va a encantar Oliéndolo así A mí esto me huele A miel, almendra y vainilla Pero tiene un montón de cosas A almizcle, bálsamo de perú Cacao, rosa Canela Bueno, no sé Me empalaba muchísimo Y yo no sé dónde ponerme esto Me la habré puesto 3 veces en mi vida Y este según he leído Es una imitación de Sweet Oriental Dream Montail Que es unisex también Genarces con vainilla Esta colonia... Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta O sea, me parece juvenil Deliciosa Me encanta, tío Huele a manzana Praliné Vainilla No me digáis Es como si fuese una manzana Deliciosa Pero dulce Increíble Me gusta muchísimo Y cuesta 7 euros o así Y a mí no se me parece a ninguna De hecho a mi mejor amigo Le hice una cata a ciegas De todas mis colonias Y me dijo que esta Era la que más le gustaba Vale, sigamos Britney Spears Fantasy Esta... He perdido el tapón Hace un montón que la tengo Súper dulce Me gusta muchísimo Sí que es verdad que hay muchas chicas Que lo llevan esto Y huelen muy bien Chocolate blanco Como a pastelito También a orquídea Almizcle A mí el almizcle Me encanta también Todas las colonias Que tengan notas Así como a pastelito A praline Caramelo Digo No te vienes conmigo Pues esta no es muy cara Cuesta 17 euros O algo así Vamos con esta Esta es la de Genarces Lover in dark Otra vez Genarces Qué pesada Parece Genarces No sé quién eres Pero págame Bueno esta Cuando me llegó La probé Dije Pues no sé Pues bueno Porque pensaba Que me iba a encantar Por las notas Que tiene Tiene ciruela Que a mí me encanta La ciruela Vainilla Sándalo Sí que es verdad Que luego ya Cuando me acoso Es que yo tengo Como que acostumbrarme Un poco a las colonias Y dicen que se parece A la de Boss Alive Me costó 5 euros Vale Pero bueno Si te gusta la de Boss Alive Y quieres una imitación Si bien Pues mira Esta ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno mira Esta No sé si conocéis Esta marca De Rebel Está en todos los supers Tienen un montón Esta no la encontró Por internet Pero os aseguro Que huele igual Que la de Good Girl De Carolina Herrera Al tacón Lo que me costó Un euro esto Creo que lo venden En el Consum En el Carrefour En tiendas así Sigamos Esta colonia Es mi colonia preferida O sea mira Os voy a explicar una cosa Vale Es que incluso Me da como rabia Hablar de esta colonia Porque me da miedo Que se acabe Vale Bueno la conocí Me enamoré Me había costado 5 euros Me llegó a casa Y dije me la vuelvo a comprar Y dije bueno No te pases Gemma Un mes después Me la fui a comprar Estaba agotada Y me obsesioné Y dije no 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 Yo no quiero Perder esta colonia Porque me encanta Y puse lo de Avísame si vuelve Y bueno pues Solo os digo Que me compré 6 más Ops Esta imita A una que es muy famosa Que es la de Baccarat Rouge Que cuesta 250 euros También se parece A la de Burberry Hair Red Temptation Cloud De Ariana Grande Que esta colonia Me encanta también Entonces tiene Azafrán Jazmín Cítricos Ámbar gris Musgo de roble Y cedro Dicho así Parece un aburrimiento Pero a mi Me encanta Pero también es verdad Que esta colonia O la amas O la odias Y me llego a guiar Por los comentarios Que había en la web Que decían Una mierda Es increíble O sea Te quiero Garden of the light Se llama Desya naces Otra vez Sigamos Lolita Lempica Esta ha sido mi colonia Durante toda mi adolescencia Bueno cuantas colonias Voy a decir eso No Y es increíble No se me parece ninguna No puedo decir en plan Eh Si Se parece un poco No es que es La reconoces Instantáneamente Esta colonia Os lo juro Huele a regaliz Iris A batonca Que a batonca Me encanta Para liné Vainilla Al mitcle Y patchouli Que no se eche para atrás Lo de patchouli Porque de verdad huele increíble Lo digo porque hay gente Que el patchouli lo odia A mi me costaba como 20 euros Y ahora me costaba como 30 30 y pico Pero bueno Es increíble Vale la pena Esta de caravan Sabéis estas colonias de caravan Super Es la 28 Y huele muy parecido Obviamente esta huele Muchísimo mejor Tiene más matices Pero yo creo Que una persona Así en la calle Dice Ah mira Lolita Lempica Y esto cuesta 9 euros Que más Lumi Douglas No he encontrado lo que lleva Pero me huele A pomelo Vainilla Y limón Y se me parece un montón A light blue En internet pone que no Pero yo Para mi huele a light blue De Dolce & Gabbana Si algún día la encontráis En un Douglas Por favor me lo decís ¿Vale? Porque yo nunca más La he vuelto a encontrar ¿Qué más? Fantasy Midnight De Britney Spears Es como la otra Está lleno de polvo esto No hay agua Ufff Es increíble esta colonia Os lo juro Me encanta Huele a ciruela También frambuesa Iris Vainilla Ámbar Y almizcle Y cuesta también Es como 17 euros Me encanta Vale ¿Qué más? Llenarces Candyland Esta colonia También es De la misma Familia que la otra Que he enseñado Esa roja Lo que pasa es que esto Me decepcionó un poco Decían que se parecía Bon Bon De Victor & Rolf Y Sweet Like Candy De Ariana Grande A mi me parece una colonia Como O sea si huele bien Pero me recuerda un poco A la típica colonia De la Barbie De cuando yo tenía 5 años Y los ingredientes Si os los digo Vais a decir Buah Que guay Pero Lleva leche Grosellas negras Toffee Que toffee es como Oh Melón Algodón de azúcar Vainilla Almizcle Y sándalo Pero para mi esta Es un poco una decepción A ver estoy editando Y estoy pensando Que quizás me pase un poco Esta colonia huele Muy bien obviamente Simplemente que yo tenía Las expectativas muy altas Esta es la de Thank you next De Ariana Grande Bueno esta obviamente Es increíble Es una de mis Colonias preferidas También Huele a frambuesa Pera, coco Rosa, macarons Y almizcle Es que me encanta Me encanta La primera vez que Lolino Me gustó tío Pensé Que mezcla más rara Pero me encanta Y no se parece a ninguna Bueno mira Se parece a un body spray Todo eso son body sprays Porque ya digo Bueno Suficientes colonias Ahora voy a por los body sprays Queréis que os enseñe Dejándolo en los comentarios Y me encanta No se si es muy cara Creo que cuesta Ven y algo Yo tengo la pequeñita Mira Me encanta Hay gente que no le gusta nada Esta De la cara New York Be delicious Esta colonia es muy famosa Seguro que la habéis visto alguna vez Y tiene pepino Manzana O sea lo que más huele Es manzana Sin duda Ambar Sándalo A mi esta colonia me recuerda Como tengo buenos recuerdos de ello Porque la he llevado Una amiga mía Si me gusta Pero no me apasiona Tampoco Y tampoco se me parece a ninguna Al revés Esta colonia tiene muchísimas imitaciones Por ejemplo Monogotas de manzana Se parece a esa Hay muchas colonias Que imitan a esta Pero de Dona Cara New York Luego os voy a enseñar Una que me apasiona Siguiente Jen Arces White Pearl Lleva Chili rojo Frambuesa Benjui Vainilla Pachuli Almizcle La primera vez que la olí Dije No sé Le he cogido como cariño Y me gusta mucho Dicen que se parece al Extas de Nina Ricci Yo esa colonia no la conozco Así que no sé Pero esta dura bastante Y la gente te huele O sea yo cuando llevo esta La gente me dice Hola que bien hueles ¿Sabes? Creo que es como una colonia Así como bastante Para todos los públicos Siguiente Glamour de Mercadona Mira esta colonia es Es increíble O sea Cuesta 5 euros Es igual que My Way Y Show Scandal De Jean Paul Gaultier O sea es que El otro día fui Me puse las 3 Y las olí Obviamente tío A ver no puedes perder Peras al olmo Cuesta 5 euros ¿Vale? Y las demás cuestan No sé 70 80 No sé cuánto cuestan Pero esta colonia Para el precio que tiene Es increíble Dura poquísimo Hay que decirlo Pero bueno Te vas poniendo Y ya está Esa es la solución Entonces no he encontrado Las notas de esta Pero he buscado las demás Y huele como entre flores Blancas Y vainilla Esa sería la conclusión Me encanta Va a ser larguísimo este vídeo ¿Qué más? Versace Bright Crystal Cuesta 20 y algo Y lleva yuzu Y hielo Me encanta cuando las colonias Pone que llevan hielo Yo no sé exactamente A qué se refiere Peonia Almizcle Caoba y ambar No sé Siempre que me la pongo Los chicos me dicen Buah que bien hueles Pero a mí Si me gusta obviamente Si no no la tendría Pero los chicos es como Buah No sé Y dicen que se parece un poco A la de Dioradi Mola mucho esta colonia No tengo ninguna colonia Que diga no me gusta Bueno sí Ya ahora os cuento Vale Esta Donacara New York Be delicious Me encanta Me encanta esta colonia O sea lleva Pera Gardenia Pero para mí Lo que más se nota es Caramelo Frabuesa Y ambroxan Ambroxan es algo como Según me ha dicho mi hermano Que mi hermano también es un loco De las colonias Es algo como químico Pero que hace como que sea Un poco adictivo El perfume Me parece increíble esta colonia A mí siempre que la llevo La gente me dice como Buah que bien hueles Dura bastante Y dicen que se parece un poco A la de Fantasy De Britney Spears A mí me gusta mucho más esta Y Anais Anais Premier Deliche No diría ninguna invitación Porque esta tampoco es tan barata Cuesta 30 O algo así Llenarces Amore Mio Como veis Tengo todas estas de Amore Mio Porque me encantan Esta huele exactamente igual Que la de Nina De Nina Ricci La manzanita Y huele a limona Cereza Mazapana Batonca Almizcle Mira Yo creo Que si tuviese que decir A un adolescente Cómprate una colonia Le diría esta Que es a la par La 82 de Caravan Vale Estas dos imitan a la Nina Ricci ¿Qué pasa? Que la tiene literalmente Todo el mundo esta colonia O sea yo voy al gimnasio Y digo Nina Ricci Nina Ricci Que es increíble Hay muchísimas imitaciones Y mola mucho Pero Ese es el problema Que todo el mundo huele igual Y no nos quedan muchas Ariana Grande Ari Esta la verdad es que me decepciono Mi hermano dice que huele increíble A mí Me parece que huele muy bien Pero es que se ha hecho demasiado hype Y para mí Hay muchas otras colonias De Ariana Grande Que huele mucho mejor Por ejemplo Thank You Next O God is a Woman Que para mí es La mejor No la tengo Porque es bastante cara Vale esta huele A frambuesa A lirio Malvaviscos Que yo cuando vi que volía malvaviscos Dije Buah de ver increíble Y almizcle Es que ya te digo Todas las colonias que tengo Tienen almizcle Me encanta Y dicen que se parece un poco A la de Viva La Juicy de Couture A ver me la voy a poner A ver no Sí Huele increíble Dulce Rica Pero es que yo quiero esas colores Que de pronto las hueles Y te vuelan la mente Esta Que es la última que me he comprado Que es de Zara La de Orchid Y huele Para mí huele exactamente igual Que la de Bombshell De Victoria's Secret Que es carísima Es de Orquidia Bergamota Y vainilla Sí que es verdad Que la primera vez que te la pones Huele Un poco A Pablo le encanta esta 10 euros Y Bombshell cuesta muy cara Así que está súper bien Esta os la enseño Pero realmente No sé cuánto cuesta esto 50 euros Me la regaló mi suegra Gracias Mariluz Lleva mango Flor de azar Jazmín Frutos secos Y almizcle Huele muy bien Más imitaciones Otra de Xenazes Para variar Se llama Generation Love Rock Y esta imita A la de Ángel O Demonio de Givenchy Me gusta O sea huele muy dulce Huele a vainilla A batonca Lang lang Aún así No es una colonia Que huela y diga Wow De esas que te vuelan la mente Pero está muy bien Para un adolescente O bueno Una chica joven como yo Tienes 30 años Llama cállate Cállate Muy bien Y cuesta 5 euros también O sea la de Ángel O Demonio cuesta 70 Entonces esta está muy bien No dura muchísimo Pero está bien Luego tenemos La de Kenzo Flower Esta me la regalaron Yo nunca me hubiese comprado Esta colonia Primero porque me parece muy cara Y segundo porque No es para nada mi estilo Todo flores Lleva rosa Grosellas Violeta Almizcle y vainilla Si que es verdad Que le he dado muchas oportunidades A esta colonia Porque digo Venga vas y me apóntela Porque dura mucho Sabes Y a mi esas colonias Que duran mucho Me encantan Pero bueno Obviamente me la pongo Porque es increíble Este perfume Pero no es demasiado mi estilo Luego esta de Daisy de Marc Jacobs Lleva fresa Violeta jazmín Almizcle y vainilla Os dais cuenta De que todas mis colonias Llevan lo mismo Almizcle vainilla Almizcle vainilla Que pesada Y esta Es bastante cara Creo que la regalaron La amo Pero me la pongo muy poco Esta Tengo algunas más Por aquí La típica de monogotas De vainilla Esta si que la lleve Todo el bachillerato Lleve esta colonia Me cuesta 3 euros Salvo la vainilla No lleva nada más Luego una colonia Que no me gusta Pues esta Cranberry y almendra De Yves Rocher Es que es tan palaga Que no os lo creéis Y las notas que tiene Es eso Cranberry y almendra No hay nada más Luego una colonia Que vais a Bueno esto lo sé Si Un perfume Perdón He estado diciendo Colonia todo el rato Esto si que es una colonia Ya si que diría yema Porque enseñas esto Se huele muchísimo Cuesta 3 euros Y si huele como a nenuco Pero si te gusta el olor A nenuco Cómprate esta Gotas frescas Huele muchísimo Luego se me acabó ya Pero ahora tengo una mini Que es la de Halloween Y huele a A mi lo que más me huele Es como a violeta A violeta es lo que más me huele Pero luego también lleva vainilla De Madagascar Incienso Uff es que huele muy bien Esta colonia También es como que me Bueno yo llevaba esta colonia Con mi primer novio Y me recuerda totalmente a él Pues nada chicos y chicas Este es el vídeo más largo Que graba en mi vida Si os ha gustado este vídeo Dejadme en los comentarios Que colonia lleváis vosotros Y si queréis que haga uno Especial de Body Spray Ah y también Si queréis que haga uno De chicos Porque también Hay temita Con eso también Puedo deciros que colonia Son mis preferidas para chicos Etcétera Vale Seguidme en mis redes sociales Y nada que os quiero muchísimo Adiós